9.40 de la noche me encuentro en Periférico Ecológico a la altura del kilómetro 7 porque en estos momentos paramédicos atienden a un ciclista que resultó lesionado tras ser impactado por un vehículo. Los hechos sucedieron cuando un auto compacto que era manejado con exceso de velocidad consentido a la autopista México-Puebla perdió el control al llegar a esta curva y chocó contra un motociclista y el ciclista. En este hecho, tres personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a un hospital cercano. 10 de la noche me encuentro afuera del bodega horrera de Coutlancingo porque hace unos minutos fue detenido un hombre tras intentar robar mercancía del lugar. Los testigos aseguran que el fradero estaba sustrayendo productos pequeños y fue descubierto por los empleados. 10.30 de la noche me encuentro en la avenida Juárez a la altura de la 17 Sur porque en estos momentos hay una movilización policiaca debido a que un joven ciclista resultó lesionado tras chocar contra una malla metálica. Al lugar acudieron paramédicos que atendieron al hombre e informaron que no presenta lesiones graves. 12 de la mañana me encuentro en la autopista México-Puebla a la altura de Villafrontera porque en este punto se fue a una cuneta el automóvil que ve su pantalla. Los primeros reportes indican que el conductor manejaba con exceso de velocidad con sentido a México pero al llegar a este punto perdió el control, chocó contra el muro de contención, dio una vuelta y terminó dentro de la cuneta. Rápidamente los ocupantes se dieron a la fuga. Al lugar acudieron elementos de la policía vial quienes abanderaron la zona. 12.30 de la mañana nuevamente me encuentro en la autopista México-Puebla pero ahora a la altura del kilómetro 122 porque hace unos minutos ocurrió un aparatoso choque. Como podrán observar el automóvil particular terminó destruido. Los tripulantes de la grúa indican que circulaban con sentido a la Ciudad de México cuando el auto negro que era conducido con exceso de velocidad se le impactó contra la grúa. Al lugar acudieron elementos de la policía vial que abanderan la zona y paramédicos de Cruz Roja que atienden al conductor el cual está bajo los influjos del alcohol y que a pesar del aparatoso del accidente no resultó con lesiones graves por lo que están realizando maniobras para poder sacarlo del vehículo. 1.20 de la mañana me encuentro en la autopista México-Puebla a la altura de la desvisión a la unidad habitacional Volkswagen porque en este punto ocurrió un choque entre dos automóviles. Los primeros reportes indican que el auto color rojo le hizo corte de circulación a la camioneta y esta con el fin de esquivarlo terminó impactándolo del lado izquierdo. En este hecho no hubo lesionados. Juan Carlos, amigos del Auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en Puebla. Hoy nos despedimos desde la 4 Norte Esquina con la 2 Poniente deseándoles un excelente jueves.